Hola amigos de Paxima de la Opidad, como pueden ver nosotros nos encontramos ahorita en un puerto y si conmigo, porque mañana nos toca subir un evento que se va a realizar en un día grande, así que como podrán ver nosotros estamos viendo, como pueden ver el mar, la arequita, el agua, todo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, pueden ver porque esto no va a haber, cada domingo, así que, un poquito, un poquito. Y seguimos aquí, en más o menos velocidad.